Vengo de amargo y yo sé, lo único es para ganar, un corazón de mujer, un espacio de libertad, una forma de vivir, una manera de seguir. Vengo de aquellos que saben lo que son, de los que siempre han sufrido, de los que aproban está el amor porque el amor es un gigante dormido. Somos valientes porque hacemos cada día, un momento de enfrentarnos con la vida, porque creemos en los hijos y en la gente, o en ciertas cosas que nos pasan viejemente. Somos valientes porque amamos el derecho, equivocarnos y volcarnos en el pecho. Cuando tenemos la razón en pie las manos, por si pedimos perdón, equivocarnos o no, por ser humanos. vivimos en los cercanos. ¡Gracias! Y yo sé, lo que me gusta perder, un corazón de mujer, un espacio en libertad, una forma de vivir, una manera de ser. Esto de un pueblo que nació como un volcán, lo bautizaron a América, los que luchan por no ganar su identidad, en esta paz de la tierra. Somos valientes porque hacemos cada día, un fundamento de enfrentarnos con la vida, porque creemos en los hijos y en la gente, o en simples cosas que nos pasan y en el mente. Somos valientes porque amamos el derecho, de equivocarnos y volcarnos en el pecho. Cuando tenemos a la sombra entre las manos, o si pedimos perdón, equivocamos o no, por ser humano. Cuando tenemos a la sombra entre las manos, o si pedimos perdón, equivocamos o no, por ser humano. Gracias. Gracias.